Las noches, la verdad es que el equipo no ha perdido esas ganas, esas ganas de jugar, de ganar y bueno, hoy no nos alcanzó, independientemente del juego que hicieron ellos, no tuvimos su mejor partido, como le digo, el esfuerzo nunca faltó, pero igual hay que mejorar en algunos detalles. ¿Qué detalles? Por ejemplo, la táctica fija, que es donde nos meten el gol, igual seguir bastante concentrados, esos pequeños detalles son los que al final nos hicieron daño, entonces nunca falta la parte de querer mejorar, entonces vamos a ir por esa línea. No hay tiempo, se viene la UCR y luego Carmelita, porque está jugando dos juegos por semana, hay que recuperarse porque es digno de aplaudir el esfuerzo que ustedes están haciendo, pero también tenemos que ser realistas de que llevamos de 9.2, entonces el porcentaje de rendimiento ya empieza a ser un poco bajo, entonces tenemos que recuperar, por ejemplo, los tres que dejamos hoy, ir a buscarlo afuera, porque acá es competencia dos veces por semana. Sí, como dice usted, no hay tiempo, viene una revancha, es bueno porque podemos sacar un triunfo y volver a establecernos, pero igual el campeonato viene comenzando, sabemos que esto tampoco no dicta nada, sabemos que podemos recuperarnos, si no me equivoco, el campeonato pasado cuando ascendimos empezamos mal también. Bueno, de hecho, para mí no hemos estado mal tampoco, porque si bien es cierto, tal vez el porcentaje no nos respalda, el equipo lo ha dado todo, entonces mientras sigamos por esa línea de trabajar y trabajar, entonces el resultado va a llegar en algún momento.